Hola a todos los seguidores de dominalamagia.com, yo soy Borja Montoni, bienvenidos a un nuevo review de productos, siempre os traigo las últimas novedades, intento traeros las últimas novedades del mundo de la magia, y que os traigo hoy, bueno pues hoy os traigo Trias de Danny Weiser y Launch of the Sands Mine, así que estos dos productos son los que hablemos hoy, hoy vengo con un producto doble, así que gracias a Murphy's Magic por hacerme llegar estos productos para poder enseñaros y poder dar mi humilde opinión. Vamos a empezar con Launch de Sands Mine, en primer lugar vamos a ver los pros, los contras y luego os daré mi nota final y el precio de lo que cuesta, ¿vale? Launch es un efecto en el que una tarjeta sale disparada de tu cartera simplemente con un simple toque o sin tocarlo según pone el trailer, tocas y sale la tarjeta disparada, por lo tanto es un efecto simpático, para mi es un pro, es un efecto simpático que puedes llevar siempre la cartera y que en cualquier momento de pagar, pues pum, sale la cartera y sale, es bastante divertido, yo ya lo he hecho un par de veces y te quedas bastante con el personal cuando está cobrándote lo que sea, es bastante divertido. Por otro lado es fácil de resetear, o sea es un juego que en 10 segundos ya lo tienes para volver a hacerlo, aunque lo usas una vez y no lo sueles usar seguidamente, pero bueno, aún así es fácil de resetear, lo puedes hacer en un segundo y está bastante bien. Si se te rompe es muy fácil de cambiar, es barato de cambiar, o sea que no tienes ningún problema con el gimmick, es bastante sencillo y eso es un pro que lo considero bastante porque a veces que compras gimmicks son muy caros y se te rompen y dices, me quiero tirar de los pelos, algo que te cuesta mucho conseguirlos, esto es muy muy fácil de conseguir nuevos gimmicks. Es una cosa que siempre vas a llevar en tu cartera, lo llevas siempre encima, es invisible, no se ve y está bastante guay porque siempre lo llevas encima. Es de lo poquito de Sansmine que llevo encima, o sea realmente es de lo poco que podría hacer de Sansmine continuamente, aparte del Vapor, que sí que lo utilizo bastante, pero es de lo poquito que ha sacado últimamente Sansmine que realmente utilizo, así que eso es un pro para mí. Y el DVD como siempre está muy bien grabado y está bastante chulo como está explicado, pero bueno, hasta aquí los pros, vamos a hablar ahora de los contras, para mí que no tengas los derechos de televisión de estos efectos cuando los compras, que has pagado, has hecho todo y no tienes los derechos de televisión, a mí no me gusta demasiado. Y ahora es una cosa que lo tienen en todos los trucos de magia, no los puedes utilizar en la televisión, así que estás en un serio problema si coges estos productos y luego los sacas en la televisión de tu ciudad o lo que sea, tienes que hablar con ellos antes y te pueden meter un puro. Y a mí eso no me gusta porque si ya lo he pagado, ¿por qué no lo voy a poder utilizar? Lo compro para no utilizarlo, no entiendo. Si yo solo médico a televisión, que no puedo hacerlo. Bueno, no sé, tengo que pagar más por ello. Así que eso es algo que siempre escama y que Sans Mine ahora, yo creo que debería cambiarlo, no sé. Bueno, pero eso ya depende de las políticas de cada uno. Para mí no sale siempre, o sea, no sale el 100% de las veces. Yo las veces que lo he hecho lo organizo y a veces sale muy bien desparada, a veces se queda un poco pillado, pero del 100% de todo, yo creo que me habrá salido bien un 40-50% de las veces, exactamente como pone en el DVD, que aparece y aparece aquí la carta. Por lo tanto, falla la mitad de las veces. Se puede decir que falla la mitad de las veces, o sea, no es que falle, sino que la tarjeta no sale como debería salir el 50% de las veces. Eso sí, hay que seguir practicando y encontrar bien el punto porque no todas las carteras son iguales. He estado probando en varias y al final esta es la que mejor sale, además porque es la que mejor se camufla. Por lo tanto, estoy intentando subir ese ratio de veces que salga bien. No es un efecto que puedas hacer para pedir y hacerlo. O sea, oye, a mí me da el efecto de y hagas pum y aparece la carta. No, no necesitas preparar, pero como ya he dicho antes, puedes prepararlo en muy pocos segundos. Tengo aquí toda la chuleta, así que si me veis bajar la mirada es por eso. Hay veces que en los trailers, a él me encanta hacer trailers super buenos, super cinemáticos y todo, pero realmente no siempre sale como en el trailer. O sea, en verdad, en el trailer tú puedes repetir. Estoy seguro que han tenido que repetir alguna vez más que otra porque no sale siempre como dicen. Y para mí, una cosa que es bastante importante, que cuando lo vi dije, esto sería fantástico para esto, es poder entregar tu tarjeta de visita haciéndola disparar. Tienes la tarjeta y sale disparada tu tarjeta de visita. No puedes hacerlo con todas las tarjetas de visita porque el gimmick, dependiendo de la potencia que tenga, va a hacer que se doble y que no salga correctamente la tarjeta de visita. Al igual que con dinero, no lo puedes hacer del todo bien con dinero. Yo lo he probado, tal como aparece, no puedes hacerlo tan sencillo. Entonces, por lo tanto, para mí es una contra porque yo lo tenía pensado para sacar con mi tarjeta. Pero bueno, aún así, por el precio que son 25 dólares o 25 euros en España, en las tiendas, es un efecto simpático que siempre puedes llevar en la cartera y no molesta, no pasa nada si lo llevas ahí y siempre pues lo tienes listo para hacer funcionar un gran efecto. Por lo tanto, mi nota final va a ser un 7 de 10. Esa es mi nota final. Vamos ahora con Triash. Triash es el efecto de la carta rota y recompuesta. Es una de las cartas rota y recompuestas más visuales porque apenas tocas, o sea, de hecho no tocas y la carta que está en cuatro trozos rota, soplas y está recompuesta. Para mí es un efecto bastante divertido, es un efecto guay. De hecho, lo tengo por aquí, os lo voy a hacer. A ver si me sale. Tienes aquí cuatro trozos, cuatro trozos de carta, soplas y en el aire, fijaos, sin tocar, se recompone. Se recomponen los cuatro trocitos. Pues esto es básicamente el efecto. Pero no es la rutina, no es la rutina porque ellos dan a elegir una carta, se firma, se rompe y luego se recomponen. Pero el efecto real es este, ¿vale? Una carta que se recompone en el aire o en la boca o sin tocar y es bastante visual. Para mí, la rutina que te... Bueno, ahora hablaré de los contras, que son muy poquitos, pero hay algunas cositas. Hay una cosa que sí que me gusta mucho y es el empaquetado de los productos que últimamente está haciendo Shilin. Me parecen que son muy, muy elegantes y pues que te vengan todos los jimis aquí para poder guardarlo todo y que no se te pierda, me parece genial. Y además la caja es muy dura, es muy bonita y eso es un pro para mí es una ventaja y eso está muy chulo porque no todos utilizan los mismos. O sea, el cuidado de hacer un buen empaquetado siempre es importante. Esto sí que lo valoro muchísimo y es que lo que sale en el DVD tal cual es lo que haces. No hay fallo. O sea, como lo ves en el DVD, el efecto de la recomposición es tal como lo haces después. Una vez te construyes el gimmick es exactamente como lo haces. Y el DVD está muy, muy bien explicado y detallado, te explican paso a paso cómo hacerlo y para mí, como os he dicho, es una de las restauraciones de carta más limpias que hay. Vamos con los contras. Los contras, la construcción del gimmick es un poco tediosa, me costó bastante hacerme el primero y me quedé casi sin lo que te viene para hacer el gimmick. Por lo tanto, quizás el haber tenido un poquito más de eso no hubiera estado mal. Pero bueno, es una cosa que puedes comprar seguramente en cualquier bazar o lo que sea y te vas a poder hacer fácil con ello. El DVD no es físico, es digital, por lo tanto no es una contra, pero está guay porque se han podido reducir, costes y por lo tanto te costará menos. Por lo tanto, eso casi lo metería en una ventaja. Y una de las cosas que no, lo de lo que menos me gusta de este producto es la rutina final que han creado. Los pases que hacen dicen que no necesitas hacer manejos, no necesitas hacer demasiados manejos para la rutina, pero es un poco mentira. Necesitas para hacer la rutina completa, tienes que hacer manejos y controlar bien al público. Aunque dicen que con un poco de mis directos funciona es mentira, no es así. Tienes que saber controlar muy bien a los espectadores y no es del todo como te aparece en el DVD. Pero sí que es verdad que la rutina final puedes crearte una nueva y crear nuevos pases y seguramente puedas pulirla mucho más y tener una rutina fantástica. Tienen varias rutinas y la principal para mí en la que coge una carta, la rompe y todo. No está del todo bien formada. Pero bueno, esto es una de las cosas que yo como cuando trabajo intento que sea ahí solucionarlo, que sea fácil de hacer y fácil de ejecutar y no complicarme demasiado. Entonces aquí habría que limpiar bastantes cosas. Pero bueno, el precio son 35 dólares o 35 euros en España. Quizás pagas todo el producto, ¿vale? Pagas en la marca Selim y ahora que ha ganado el premio del mundo, pues costará más sus productos porque es el campeón del mundo de cartas. Y yo le voy a dar una nota de 7 de 10. Calidad-precio, un 7 de 10. Creo que lo considero suficientemente justo. Así que ya habéis visto, Launch y Triash. Estos son los dos productos. Así que gracias a Murphy's Magic por haberme enviado estos productos y gracias a ellos, pues tengo estos productos aquí en mis manos. Y si vosotros queréis, pues también solo podéis conseguirlo en las mejores tiendas de magia donde Murphy's distribuya. No es que podáis meteros en Murphy's y comprar, sino Murphy's distribuya las tiendas de magia y solo las mejores en las que pueda distribuir Murphy's, pues ahí podéis conseguir estos y muchos más productos, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado el Revit de esta semana y nos vemos en la próxima. ¡Que la magia os acompañe! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!